Para preservar su identidad, es una persona que vivió una situación muy tensa y muy desagradable en el, no sé si en Encarnación o en el puente, ella lo va a contar, y tiene que ver con lo que muchos posadeños están padeciendo en los últimos días. Volvieron las largas filas en el puente, especialmente para volver, volvieron las demoras, volvió la corrupción, volvieron las coimas, y hay gente que la está pasando mal, así que vamos a pedirle a María que nos cuente en primera persona lo que ella tuvo que vivir, no sé si ella y su familia o cómo era el asunto. María, buen día, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Gracias por el espacio. No, por favor, queremos que nos cuentes un poco lo que pasó. Bueno, les cuento, nosotros estábamos pasando de Paraguay a Posadas el día sábado al mediodía, 11 y media, 12 más o menos. Bueno, y la cola como era, pero lo que nos pareció raro es que estábamos muy cerca de la aduana allá, y bueno, las horas pasaban, ¿no? Cuando Gendarmería corta el puente para hacer pasar camiones y colectivos, empezamos a notar que se colaban muchos autos que venían de Paraguay directamente o que venían a hacer la cola y los dejaban entrar adelante. El tema es que eran muchos autos, o sea, no eran dos o tres. ¿Autos argentinos, con patente argentina? Argentinos, paraguayos, lo que vos, o sea, de todo. El tema es que eran muchos, más de 20. Nosotros en un momento nos fuimos a contar, tres veces habían cortado y más de 20 autos pasaron y se colaban. ¿Qué pasaba? O sea, no delante de mi auto, pero sí dos o tres autos más adelante. Había gente con patente paraguaya que dejaba espacio para que estas personas se coloquen. Ah, claro. El descontento empezó con otras personas. Yo primero no me había dado cuenta de la situación donde una persona va y le pide por favor que no deje el espacio porque no podíamos permitir que nosotros que estábamos haciendo la cola hace tres horas se colen otras personas, ¿no? Y ahí es donde esa persona es agredida verbalmente, amenazada por esas personas de Paraguay eran. Entonces yo cuando veo la situación, sí, yo estaba con mi familia, pero además el peligro, ¿no? De gente que se esté colando en el puente y que se largue en contramano. Entonces me acerco a hablar con el gendarme que no estaba lejos y le pido por favor que se acerque a la situación porque estábamos todos los que estábamos en el auto ya todos habíamos salido, estábamos todos en el descontento, éramos varios autos, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, antes de que sigas tu relato, María. Sí. ¿Cerca de ella, la cabecera argentina era...? Cerca de la cabecera, antes de la curva, antes de que se doble. Ah, sí, sí. Muy cerca. O sea, ya en territorio argentino y con los gendarmes ahí, digamos, dando vueltas, porque siempre están ahí. Exactamente. Sí, el gendarme en realidad estaba después de la curva, o sea, no se lo veía. Desde donde yo estaba no se lo veía. Entonces lo que yo hago es acercarme para pedirle que se acerque hasta el lugar para que, o sea, si él está, no pasa eso. Claro, seguro, para que ponga orden, sí, sí. Sí. Pasaban los vendedores ambulantes y ellos, pero no sé, información que ellos daban, decían que del otro lado se cobraba por el lugar. Entonces del otro lado había una persona que estaba cobrando por el lugar y que estas personas que se adelantaban pagaban para adelantarse en el puente, ¿no? Pero bueno, eso no sé si es verdad, nosotros no tenemos esa información y el comentario que se escuchaba porque los vendedores también estaban bastante enojados, ¿no? Bueno, me acerco a hablar con el gendarme y le pido, por favor, que si me pueda acompañar, le explico que había personas que estaban discutiendo. A mí me da miedo que se violenten, ¿no? Que se peguen, digamos. Sí, sí, sí. Cuando hablo con el gendarme, la que se altera soy yo, porque le pido que se acerque y me dice que él no puede hacer nada, que estas cosas siempre pasan en el puente y que si tengo que ir a Paraguay, tengo que saber que estas cosas van a seguir pasando. Ah, qué lindo, qué linda respuesta. Entonces. Si te gusta el durazno, báncate la pelucha, te dijo el gendarme. ¿Para qué está el gendarme entonces si no está para resolver estas cuestiones? Eso es lo que yo le pregunté y le digo, pero vos, o sea, vos no me puede decir eso, cualquier persona me lo puede decir, pero vos que estás acá cumpliendo una función, no. Me dice, mirá, a mí no me cambia nada, yo sigo cobrando lo mismo, mi sueldo se mantiene, no sé en qué te cambia vos, me dice, pero esto es así. Me enojé muchísimo, le dije que no podía creer lo que estaba pasando, me dijo que lo único que podía hacer era sacar foto a la situación y hacer la denuncia correspondiente en la oficina que tiene gendarmería ahí adelante del puente. Le dije que lo iba a hacer, pero que era una vergüenza que yo tenga que ir a sacar foto, siendo que él se para y deja de pasar eso, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces le dice, sí, yo me paro, deja de pasar, pero después sigue pasando, me dice, no solucionamos nada. Bueno, en fin. Este señor estaba con otra persona de traje, también de origen paraguayo, por la tonada, que me pide, que me dice, señora, usted si viene a Paraguay tiene que saber que estas cosas van a pasar. Estaba con un celular, no sé qué estaban haciendo, pero esto va a seguir pasándome. Y yo a esa persona no le contesté, me di vuelta y me fui porque no sé quién es. Entonces cuando vengo al auto, veo que había autos que dejaban espacio, le golpeo la puerta y le digo, si vos dejás espacio voy a sacar foto con el teléfono y voy a hacer la denuncia correspondiente. Le digo, porque están dejando que se adelanten y no es justo para nosotros que estamos en la cola hace un montón. Muchos autos se empezaron a adelantar, ya no dejaban el espacio. Aprovechando el hueco, digamos, que dejaba el paraguayo. Claro, claro, claro. Y hasta que se me acerca una mujer también de origen paraguayo y me pregunta, bueno, de manera agresiva, ya viene ella con dos amigas más y dos hombres atrás, para retarme porque me fui a hacer la denuncia, que yo que me tengo que quejar, que quién soy yo, que qué foto voy a sacar, bastante agresivo. La verdad que en ese momento me sentí como con miedo, ¿no? Porque eran muchos. Sí, sí. Y bueno, pasé directamente, no le contesté y pasé largo para evitar conflictos. Venía atrás mí otra señora que también se había quejado de la misma situación. A esa señora le empujan, le dicen que se vaya, que ella no va a sacar foto. Bueno, se da toda una cuestión así bastante agresiva, ¿no? Le vamos al auto y estas personas seguían gritando cosas, amenazando. A la otra chica que estaba atrás mío, la amenazaron, le dijo que ya los iban a encontrar, que esto no iba a terminar ahí. Bueno, gritos, insultos, bastante, bastante heavy. El gendarme en ningún momento vino, ¿sí? Por suerte cuando todos empezaron a, la mayoría de los autos empezó a salir, ¿sí? Entonces esto por suerte no siguió, era un auto con esta gente que gritaba, insultaba y los demás estaban, por suerte, apoyándonos, ¿no? Sí, sí, la gente, pregunto, María, te interrumpo, la gente, ¿cómo la hacía? ¿Tocaban bocina? ¿Cuál era la mañana? Tocaban bocina, se bajaban del auto, gritaban, decían, sé, pará, no dejes espacio, todos empezaron a quejarte, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, la escuela empezó a avanzar y una vez llegada a la aduana ya propiamente dicha, bueno, una de las personas hizo la denuncia correspondiente y bueno, supuestamente iba a hacer algo con esta gente que estaba ahí. Así que bueno, después cuando yo pasé vi que la habían hecho parar a un lado y que bueno, que estaban ahí, ¿no? Pero en realidad no es eso, es la situación que se vivió antes. Por supuesto, por supuesto, porque además honestamente yo no sé hasta qué punto, disculpame que dude, ¿no? Hasta qué punto la aduana va a intervenir o puede intervenir en un caso de eso, porque la aduana está para otra cosa, digamos, ¿no? Exactamente. No, 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 no está para sancionar el tema del sobrepaso en el puente, porque la aduana tiene una función muy específica, o sea, ojalá lo hagan, digo, pero la aduana es la FIP, ¿viste? Como que en realidad creo que el gendarme tendría que haber hecho cargo, porque ponen gendarmes supuestamente para ordenar el tránsito. Tal cual, pero además vamos a suponer que hubo empujones, hubo insultos, faltaba que alguien dé una piña para que se arme. Sí, 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 faltaba una chispa, una chispa para que falte todo. Una chispa, o sea, la atención estaba, o sea, eso era mi miedo, que se arme algo así en pleno puente con gente que, nada, que estaban descontentas en todos sus derechos de, nada, de pasar para... La verdad que esto está de mal en peor, porque colas en el puente hubo siempre, había muchos en los 90, después de los 90 hubo muchas filas, pero una corruptela generalizada, con coimas, todo organizado, esto es relativamente nuevo, esto es de ahora. Algunas personas insisten en casi naturalizar este tipo de cosas, y eso para mí es lo grave, ¿no? Esto que te dijo el mismo gendarme, bueno, si vas a Paraguay sabés lo que te podés encontrar, digo, hasta naturalizar, y no le hace bien ni a los hermanos de Paraguay ni a nosotros, ¿no? O sea, me parece que no está bueno naturalizarlo. Bueno, tal cual, tal cual, es así, eso es lo que me pareció, por eso... La sensación es que el puente es como tierra de nadie, ¿no? Donde todo puede pasar y nadie está, digamos, no hay ninguna autoridad, no hay Estado, no hay nadie que tenga la autoridad como para poner un poco de orden, o sea, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y seguían pasando las motos, las famosas motos que ya hubieron incidentes, accidentes con las motos, y eso sigue pasando, te dejan antes nomás, pero sigue pasando, o sea, no hay un control. Bien. María, gracias por contarnos esto, ¿eh? No, por favor, gracias a usted. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. En cualquier momento va a pasar algo feo. En cualquier momento...